¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sentí la energía del público que me hizo así. El público acá es cálido. No es un buen negocio sacar un disco de una película. Ya sabés. Y sacar un disco de un documental. Yo diría que serían la compañía pionera en hacer algo de este calibre. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Vamos a dar señales de que estamos vivos y que vamos por más. Mi mujer, por ejemplo, me dice, bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas. Y de pronto llegó Mundo Alas, ¿viste? Que es un mundo totalmente espiritual. Por la gira, porque todo sale bien. Y de pronto llegó Mundo Alas, ¿viste? Que es un mundo totalmente espiritual. Y de pronto llegó Mundo Alas, ¿viste? Que es un mundo totalmente espiritual.